¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Estamos de vuelta una vez más con un nuevo video de GTA V en el modo historia. Y para el día de hoy vamos a hacer un par de cositas, un par de misiones extras. Y además de eso vamos primeramente a recordarles que fue lo que hicimos en el episodio anterior. El cual estuvimos entonces haciendo dos misiones. Una en la que nos enfrentamos a la ley. En este caso nosotros éramos la ley y teníamos que robar dos autos. Bueno, tres en este caso deportivos para llevárselos a un jefe. No me acuerdo cuál era de ellos. No me acuerdo el nombre exactamente de él. Y la otra misión era que nosotros teníamos que recuperar un auto deportivo. Un deportivo clásico bastante bonito. Y pudimos hallar pues al que lo tenía y pudimos recuperarlo. Eso fue lo que hicimos en el episodio anterior. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer en este episodio. Ya que pues tenemos como misiones principales al señor Franklin. Y parece ser que tenemos que ir a la casa. Bueno, en este caso supongo que es la L. La L de L. Es tercera, un asesinato. A ver, qué pasó acá. No me gusta nada porque es aquí. Esto no pinta nada bien. Bueno, supongo que me tendré que poner aquí adentro. Vamos a ver. Vamos a llegar directo a la misión. Vale, perfecto. Ahí estamos. Venimos acá de una. Y escuchamos. Ok, ¿sabes Redwood Cigarettes? Claro, la cigarrota que construyó América. Están dirigidos a jurado para lanzar un asesinato de la ley que cubriría el tratamiento de miles de emphysema. Hay cuatro corruptos jurados en Redwood's libros. Les enviamos los detalles. Oh, y tenemos solo unos minutos para hacer que los casos desaparecen. El caso de la mañana mañana. Es todo, chau. Eso es bastante un favor. Y eso es bastante una casa que estás viviendo en. Lleva esto rápido y voy a intentar lanzar un asesinato también. Ahora, yo advise picking up some long range hardware where to get this job done. You'll be helping a lot of people with this Franklin. Including anyone who might have a sizable investment in say a debonair cigarettes. Vale, parece ser que según la misión tenemos que hacer un asesinato múltiple. Y esto indica que nosotros tenemos que tener armas de largo alcance. Y según las que yo veo, pues, si tengo de largo alcance, si tengo una Franco, entonces, yo voy a poder hacerlo con esa Franco. Vamos, entonces, de una vez a 800 metros. Y si es cierto de que tenemos 8 minutos. Entonces, es muy vital hacerlo rápido. Así que vamos de una vez hacia allá. Ahí estamos, por aquí. Voy a tratar de, sí, hacerlo a larga distancia. Pues, que es lo que me están diciendo. Y se eliminan todos los objetivos. Todos los objetivos deben ser eliminados. En el plazo que se te da 8 minutos para eliminar como a quién sabe cuántos miembros. Vamos a ver. Vale. Voy a ver qué tan lejos están. A ver. Aquí no se logran ver. Para nada. Lo supongo que deben estar por ahí. Vale, perfecto. Vean los dónde están. Ok. Entonces, creo que más o menos puedo estar por acá. Donde tengo fusil de francotirador. ¿Cuáles son? ¿Será que es él? Vale. Uno menos. Vale, 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 vale. Un fortachón ahí que... Estaba presumiendo sus musculetes. Vale. Tenemos uno, otro, en otra ubicación. Un kilómetro ochenta. Vamos a llegar bastante rápido. Es que no sé la persona dónde... Hasta abajo. Creo que estás abajo. Ajá, estás abajo. Está justamente en el bote al frente. Por eso me decían que era bueno que llevara... Un arma de largo alcance. Y sí, totalmente es cierto. Vale. ¿Cuál de los dos es? El man que está acá. Mira, mira. Madre mía, chaval. Menos mal. Fuf, pero maté fue primero la vieja. Esa es una de las cosas que tienen los francos. Que se mueven muchísimo la mira y que... Además de eso son muy pesados. Es complicado como controlarlos. A ver. No soy capaz de salir de aquí. Venga. Madre mía. Qué difícil es salir de acá. Ok. Tenemos el siguiente a dos kilómetros. Bueno. Me resulta que hay una patrulla al frente. ¿Y dónde sale otro man? Bueno. ¿Cuál de todos es? LOL. Esperate. ¿Y si tal vez? Es este. Vale. Perfecto. Ya, ya, ya. Lo habíamos. Más o menos visto. ¿Dónde está mi moto? No logro encontrar mi moto. La había dejado por acá y ya se me desapareció. Me quedan dos minutos. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ah, el tipo va como en un carro. Va avanzando. Entonces vamos a tratar de darle con microfusil. Así más o menos desde lejito. No, no, no. Vamos, rápido. 50 segundos. Vamos. El tiempo sí se agota, pero créanme que he perdido bastante tiempo también. No sé. Este tipo como que corre mucho, ¿no? Como que se siente perseguido, supongo. Venga, vamos, rápido. Corre, moto. Eso. Lo estamos alcanzando ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Me gusta eso. ¿Cuál es el tipo? ¿El que va en qué en la moto? Vale, perfecto. Genial. Lo hemos hecho. Ya está. Voy a inclusive a coger esa moto de él. Ja, ja. Vamos a esperar a ver. Vale, perfecto. Vale, perfecto. La hemos hecho. O sea, no ha estado pues tan difícil. Lo bueno es que hemos más o menos medio ahí. 5 mil dólares más para la saca. Muy bien. Esta moto me gusta. Lul como corre. Claro, es que se notaba mucho la diferencia. Lo siento por si acaso escuchan ruido de fondo. Ustedes saben que cuando uno normalmente vive dentro de la ciudad y más que yo que vivo como en la parte central donde pasan muchos carros, mucha gente y además de eso hay perros por aquí. Entonces es un poco como complicado tener que disminuir ese tipo de ruidos. Vamos a tratar de ahorita llegar directamente para la nueva misión que en este caso es la L otra vez. Tenemos otra misión. Vamos a hacer una más. Estoy más o menos lejos. Vamos a ir porque parece ser que aquí es el episodio de muchas misiones y voy a hacer una mini transición para llegar justamente a este lugar y así podamos avanzar mucho más rápido. Aprovechando este saltico súper interesante que tenemos pues para llegar justamente a la misión ya hemos llegado y resulta que es acá. Voy a llamar a la policía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, parece ser que ahora tenemos entonces que hacer la misión. Voy a irme inclusive con esta motaza. Que por cierto, si ustedes vieron que Franklin tenía como sangre en la cara y en un brazo. Más que todo en la manga de la chaqueta que llevaba era porque en realidad ya me había caído varias veces. O sea, en la mini transición que hice me caí varias veces. Porque esa moto la verdad que corre muchísimo y sinceramente es muy complicada a veces de manejarla. Pero vengamos a tratar de llegar directamente a la misión a ver qué se habla y si es posible directamente completarla. Porque claramente sí. O sea, como les digo, estas misiones son como de puros asesinatos. Es como muy raro, pero bueno. Creo que es bastante bacano que tengamos como esa diferencia. Vamos aquí. Parece ser que está a este lado. Yo no sé cómo va esto. Vamos a esperar a ver cómo va. Además, inclusive voy a alejar un poco. Porque a lo mejor, no sé, hay un bug en la partida y algo así. Y no quiere pues como cargar bien. Se supone que debe llegar alguien. En cualquier momento debe llegar algún objetivo en algún coche. Por ejemplo, mire, por ejemplo, el que viene acá. Y se supone que quiere recogerla. Vamos a ver. Se mantiene pinta ahí como raro. Uy, ese coche es rarísimo, ¿no? A ver. Lol. Casi mata a la vieja. Pero llegó otro detrás con un carro bastante lujoso. Vamos a ver. Uy, creo que es esta. Upa. Sí, es ese. Se supone que tengo que matar al mal. Muerto. Hola, señorita. ¿Usted para dónde iba? Madre mía. Abandona la zona así. Más o menos. Más o menos cuando acabe con todo el mundo así. Vámonos de aquí. Parece que esta misión está bastante sencilla. O sea, hay misiones muy sencillas realmente. Así que ahora sí, abandonamos la zona y creo que misión cumplida. O sea, ya está. Lo tenemos más que hecho. Genial. Bueno, bastante bien. Asesinato de vicio. Bueno, otros 5 mil dólares para la saca. Ya tenemos varias. Pero, pero, espérense. Que es que esto no termina acá. Tenemos otro tercer asesinato. Madre mía. El día de los asesinatos. Así se va a llamar inclusive el título seguramente. O quién sabe. Pronto le coloco otro título. Vamos a ver. Vamos a ir. Acá. Acá. So, who the fuck don't you like today? Guys called Isaac Penny. Ruthless vulture capitalist. About to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires. Rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid Stock until the acquisition falls through. LOL. Lester parece como que fuera un tipo de vengador así anónimo. A pesar de que es un hacker informático y todo el rollo. Como que a veces hace como que buenas acciones por el bien de la humanidad. No sé hasta qué punto sea muy conveniente lo que hace. Vale, vamos a tratar de llegar entonces rápidamente a la misión. Que la verdad que no está tan lejos, por cierto. 800 metros. Llegamos, pero en breve. O sea, prácticamente ya y ya. A ver si no mato a nadie. Madre mía, chaval, ¿por dónde me vine? LOL. Creo que esta moto se viene muy arriba a veces. Vámonos, vámonos. A tope gama. Ah, me toca dar toda la vuelta en serio para esto. No me lo creo, no me lo creo, pero bueno. Vamos hasta la parada de buses y vamos a ver quién sospechoso entra por ahí. Ahí estamos. Aquí a la esquina, a la derecha. Y tenemos un bus acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Entra al bus? No me lo creo. Ok, vamos a entrar al bus entonces. Vale, vamos entonces. Conduce acá a parada de autobús hasta que localice el objetivo. Vale, me parece bastante claro. ¿Dónde hay una parada de bus? Acá. Vale, R para ver el interior del bus. Vale, a ver, a ver. Vamos con calma. Me gusta el interior del bus, inclusive. Y puedo hasta manejar así, se ve lo más de pro. Pero bueno, vamos a seguir entonces. A ver, por ahora el objetivo no está dentro del carro. Vamos a seguir hasta la siguiente parada, que sería aquí a la izquierda. Vale, y la siguiente parada está justo acá. Aquí se ha tirado un peón, qué asco. Bueno, bueno. Que no, que no he bebido. No, nada de eso. ¿Qué hablas? Vale. Uy, ese man está sospechoso. LOL. Vamos, drama. LOL. Qué agresividad. Madre mía. Es que no sé por qué la gente se atraviesa. Bueno, el hecho es que también. Muy bien, o sea, yo manejo a la gente a clásico. Y sí, es cierto de que, de que acá uno no respeta nada. Habiendo carros de por medio. Vamos a seguir entonces hasta la siguiente parada, que sería justamente esta. Vale. Llegamos. Uy, este men... You're late, 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 late. You're late, late, late. You're late, late, late. You're late, late, late. Mr. Penny, ¿no? Fairhike. Eso es lo que pasa. Me voy de acá a punte de ciclita. Y no pasó nada. Me tengo que librar ahora de la poli. O sea, tenía que abandonar la parte... La... Como tal... La zona. Pero entonces también tengo que librarme de la poli ahora. Y los tengo por acá cerquita. Ah, no, no, no. Es en serio. Madre. Ay, hombre. ¿Yo qué hago para librarme de la poli? Várate, este carro está pro. Dispistar a la poli. A ver. Ah, espérate. Que la poli parece que nos ha descubierto. Vale, listo. Ya está, Lester. Fácil. Y rápido. Y sencillo. El asesinato del bus. Aquí hemos cumplido un montón de asesinatos el día de hoy. Primero el asesinato múltiple. Luego el asesinato del bus. Y bueno, tenemos un montón más. Para esta ocasión creo que ya no tenemos más misiones. Es lo que estoy pues... Viendo acá. Tenemos algunas misiones extras. Ustedes saben que yo no hago las extras. Porque tenemos, por ejemplo, que es que la de extraños y locos. Y bueno, a ver qué más tenemos por acá. O sea, tenemos un pura de signo de interrogación. Que son muchas extras. Inclusive esta, la CMZ. Estas P también. Esta P que es. Es como de... Sí, es como una misión extra. Tampoco vale la pena como seguir completándola. O sea, que ya hemos terminado como tal las misiones con los jugadores. Ya tendríamos que esperar a que nos salgan más misiones. Por hoy entonces vamos a dejar el episodio del día de hoy por aquí. Porque sí es cierto de que lo hemos completado bastante rápido. Y vamos a ver para el siguiente episodio que se nos apetece. O sea, ya supongo que las siguientes misiones son las más fuertes. Así que chicos, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este grandioso episodio del día de hoy. Si les gustó apoyenlo con una manito arriba. Suscríbanse, comenten y claramente en la parte de la descripción tendrán mis redes. Por si quieren seguirme por allá también. Recuerden que ya estoy como si viendo un poquito más de contenido por Instagram. Así que me pueden seguir en Instagram y Twitter también lo tendrán por ahí. No siendo más me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós.